Tenemos información de última hora con Mario Upún, el representante de los bomberos municipales departamentales, ya que lamentablemente se encontraron dos personas fallecidas en Chimaltenango. Mario, bienvenido a Noticieta. Adelante con los detalles, por favor. Gracias, buenas tardes. Y para informarle en horas de esta mañana, bomberos municipales departamentales hicimos varias llamadas a nuestro número de emergencias 1554, indicándonos sobre el hallazgo de dos personas fallecidas en el fondo de un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad. Esto ocurrido en la segunda avenida C final, zona 3 de Chimaltenango. Inmediato se destacan unidades de bomberos municipales departamentales de la estación de Santa Isabel, Chimaltenango, quienes a su llegada confirman este hallazgo. Cabe mencionar que las dos personas se encontraban envueltas entre costales y nailos, por lo que no se pudo determinar el sexo de estas dos personas fallecidas. Asimismo, se coordinan al lugar a elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Cabe mencionar también que durante varias horas, los bomberos municipales departamentales estuvieron trabajando para poder recuperar ambos cuerpos. Como mencionamos, no fueron identificados y ya pues queda a cargo del Ministerio Público la identificación de estos dos cadáveres. Gracias, Mario, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles. Continuamos con más. Gracias. 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 Gracias.